Hace ya un tiempo subí un par de videos aquí a mi canal titulados ¿Cómo serían los personajes de One Punch Man en el gimnasio? Si no los han visto, pueden hacerlo cuando gusten. Así que pensé en repetir ese mismo experimento, pero ahora con personajes de Street Fighter. Padre fighter para los amantes de los juegos de pelea. Comencemos con el villano más popular de la franquicia, el Freezer de este universo, por así decirlo, M. Bison. Este tipo sería el clásico culturista moderno que se mete absolutamente de todo sin importarle las consecuencias, con tal de ser más fuerte, más masivo, más musculoso, el mejor. M. Bison usa el Psycho Power en Street Fighter para obtener gran parte de su fuerza y habilidades. Así que ¿por qué no utilizaría testosterona o nandro o literalmente lo que sea para destacar dentro de un gimnasio? Tampoco es como que nos falten ejemplos similares en el mundo real de gente así. Edmund Honda sería el clásico brother que siempre, pero de verdad siempre que le preguntas, está en fase de volumen o de bolt. Sin embargo, a diferencia de los clásicos gordos en cada gimnasio, que también se la pasan en volumen pero ni son fuertes ni son imponentes, al bueno de Honda nadie, absolutamente nadie, le reclamaría nada porque seguramente sería una persona realmente fuerte, que además tiene una actitud relajada y humilde a la hora de entrenar. Algo así como el strongman gordito que se lleva bien con todos y no se toma la vida demasiado en serio. Por el contrario, Vega sería el típico narcisista insoportable que le cae mal a casi todo el mundo, tomándose fotos o video frente al espejo cada 20 segundos, entrenando sin playera a la menor provocación, posando como si fuera a competir en culturismo, acaparando pesas, discos o aparatos que usa menos de lo que usa el propio espejo, etc. Y si acaso Vega fuera el monitor o entrenador del gimnasio, creo que sería también el clásico que solo le hace caso a las morras más guapas e ignora a absolutamente todos los demás. Algo tipo, si no te ves como modelo ni me hables porque para mí no existes. Continuando ahora con personajes más actuales, si alguien representa al clásico bro de gimnasio en casi cualquier parámetro, creo que ese sería Luke, el protagonista de Street Fighter 6. Vanidoso, pero no tanto como un Vega de la vida, fuerte y atlético por naturaleza, lo cual provoca que se crea mucho mejor de lo que realmente es. Siempre estaría intentando lucirse frente a otros, a quienes perciba como competencia entre comillas. Cada minuto del día, sobre todo cuando va comenzando, te recordará que es fitness y que va al gimnasio. Cree que tiene que tomarse su proteína o comerse su atún inmediatamente al terminar de entrenar para no perder la ventana anabólica, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que algo así sería Luke, el típico bro de gym en sus primeros años de entrenamiento. Su rival Jamie sería el bro de gimnasio que ya lleva un poco más de tiempo y no le urge tanto que todos sepan lo fitness que es o cómo se la pasa tomando proteína y creatina cada que hace tres flexiones. Sin embargo, lo que sí creo que sería es el típico sujeto que por sus buenos genes o composición corporal hace ciertas cosas o consume ciertos alimentos y bebidas que a él le funcionan muy bien, provocando que te diga frases tipo Sí, mi hermano, yo obtuve este abdomen bebiendo este juguito vegano detox energizante. Cuando la realidad es que todas estas cosas que hace le funcionan a él en particular, no tanto así a la persona promedio. Recuerden, el principio de especificidad es muy potente, por eso no existen las dietas o rutinas genéricas que le proporcionen resultados iguales a personas distintas. Jamie no comprendería esto, probablemente. Pasando a pesos pesados que seguramente ya llevarían años y años en el gimnasio, tanto siendo naturales como metiéndose hasta el Gatorade por las orejas, comencemos con Marisa. Ya lo dije en el pasado y dudo que haya alguien con más de media neurona que pueda opinar lo contrario. Conseguir este físico es absolutamente imposible para una mujer en el mundo real. Con todo y ayudas exógenas, buena genética, dieta perfecta, etcétera, etcétera. Pero bueno, asumiendo que alguien como Marisa existe, no es difícil imaginar qué tipo de persona sería dentro del gimnasio. Sería la más fuerte, probablemente de entre toda la gente y no nada más las mujeres. Todo el tiempo estaría tratando de iniciar competencias amistosas para ver si alguien puede cargar tanto como ella. Y claro, si tú fueras el hombre más fuerte o la mujer más fuerte, ya sea a su nivel o justo por debajo de ella, Marisa probablemente te seguiría a todas partes para tratar de lamerte de pieza a cabeza y convertirte en su pareja. No es broma, esto es literalmente lo que pasa en Street Fighter 6. De hecho, aquí se nos cuenta que Marisa tiene un pequeño crush con el siguiente personaje en esta lista, el Tornado Rojo proveniente de Rusia, Zangief. Este gigantesco luchador sería el hijo pródigo de todo gimnasio, el que no solo compite en eventos de culturismo o strongman, sino que probablemente siempre los gana. Zangief está obsesionado con sus músculos y la fuerza física. Es a lo que dedica su vida entera. De hecho, una de sus fobias más conocidas son las mujeres bellas y jóvenes porque, según él, lo distraen de su entrenamiento. Es literalmente el meme del hombre alfa que sueña con ser el más musculoso, el más fuerte y que para ello ignora a toda minita que se le pare enfrente. Excepto que Zangief no daría cringe absoluto, ni diría que es un alfa o un sigma, pues su personalidad amable y divertida hacen que se tome muy en serio su cuerpo o su entrenamiento, pero con buen humor y humildad todo lo demás, incluyendo a quienes le pidan consejos o busquen su amistad. En fin, no todo en esta vida son músculos enormes y cantidades exageradas de testosterona. Ningún gimnasio está completo sin las morritas jovencitas que o bien te sorprenden con su nivel de dedicación o son las que van a grabar TikToks y luego te funan en redes sociales porque supuestamente te les quedaste viendo como un acosador. Karim Kansuki y Sakura Kazugano bien podrían cubrir muchos de estos clichés, sobre todo considerando su desarrollo de personaje desde que hicieron sus primeras apariciones en Padre Fighter. Por un lado, Karim, siendo la niña guapa y con dinero, probablemente se comportaría tal cual ya describimos. Durante sus primeros meses o años acudiendo a un gym, iría a llamar la atención, a grabarse, a hacer TikToks. Pese a que claramente quiere atención y que todos la vean, te funas y te le quedas viendo, etc, etc, etc. Su personalidad cambiaría una vez que conoce a otra chica que es básicamente igual o mejor que ella en casi todo sentido. Ahí es en donde entraría alguien como Sakura, quien seguramente desde el primer día en el gimnasio le robaría toda la atención. Pues sería el tipo de chica que no solo es muy guapa e increíblemente dotada genéticamente para actividades físicas, sino que además tendría una mentalidad 100% enfocada a mejorarse y entrenar igual o más duro que todos los demás. Esto sumado a su personalidad amigable y accesible la convertiría en la amiga o conocida consentida de todos. Karin no podría vivir con ese tipo de humillación, entre comillas, por lo que se acercaría a Sakura, la convertiría en su compañera de entrenamiento y comenzaría a cambiar su propia mentalidad o personalidad paulatinamente, tomándose cada vez más en serio mejorarse a sí misma en vez de tomarse demasiado en serio a sí misma nada más porque sí. De hecho, ahí les va una anécdota curiosa. Durante mi carrera como entrenador conocí a dos morras que eran exactamente todo lo que acabo de describir. Una de ellas era la típica niña bonita y rica que hacía TikToks, mientras que la otra era una chica bastante guapa y dotada atléticamente. Y se los juro, su rivalidad era tan intensa que una vez se agarraron a golpes en medio del puto gimnasio y yo las tuve que separar y sacar de ahí casi cargando. Tiempo después, ambas chicas maduraron obviamente, se disculparon y hasta me pedían consejo o me mostraban sus avances bastante seguido, pues ya estaban mucho más enfocadas en su entrenamiento que en llamar la atención o competir tóxicamente entre ellas. Una de estas chicas logró incluso hacer mejores dominadas que casi todos los hombres del gimnasio. Así que por ese tipo de anécdotas y mucho más puedo decir que probablemente de esta forma se comportarían en un gimnasio Karin y Sakura. En todo gimnasio también siempre tenemos a alguien tan extremadamente serio que es casi caricaturesco. Ya saben, siempre va con sudadera para medio cubrirse el rostro, hace boxeo de sombra en los rincones cuando supuestamente nadie lo ve, tiene cara de pocos amigos, no habla con nadie, etc. Así es exactamente como me imagino al bueno de Ed. Pese a tener mucho talento, un físico bien trabajado y entrenar con bastante dureza o seriedad, creo que le interesaría más su imagen de chico malo o perfeccionar su cara de pocos amigos que ser el más mamado o el tipo con el mejor abdomen. Ed literalmente podría verse al espejo después de la rutina más brutal de torso y en vez de mirar su esculpido abdomen, se miraría a sí mismo a los ojos para probar qué tan intimidante es su mirada ahora. Joder, esta mirada sí que inspirará respeto y temor en mis rivales. Algo así me lo imagino. Otro personaje casi igual de serio podría ser el bueno de Gael. Dentro de un gimnasio, creo que no hace falta decir qué clase de culturista, vegano, gluten free, calisténico que lleva únicamente dos meses entrenando sería este veterano peleador de Padre Fighter. Dejando de lado que tal y como ya hemos mencionado en videos del pasado, ese físico solo lo consigues con la lotería genética y los mejores caramelos farmacéuticos del mundo, creo que Gael sería el tipo silencioso y tranquilo que sin embargo te ayuda si se lo pides, que siempre recoge sus pesas al terminar, que no se mete con nadie ni compite con nadie a menos de que se trate de algún colega con quien ya tiene confianza. Digamos que Gael le aceptaría una competencia en press de banca a alguien como su cuñado Ken, pero no tanto así a cualquier otro random por muy respetuosamente que se lo pidan. Y bueno, ya que mencionamos a Ken, vamos con los tres shotos que probablemente son la cara de Padre Fighter, sobre todo últimamente cuando cada jugador y su padre y su madre y su abuela utilizan a Akuma para rankear en Street Fighter 6. Es más, comencemos con el demonio enojao, maestro del satsu enojado. Akuma no iría a ningún puto gimnasio, seamos honestos. Él sería más de hacer sus propias pesas con materia prima hallada en la naturaleza y entrenar movimientos poco ortodoxos que requieran fuerza absoluta en todo el cuerpo. Pero bueno, suponiendo que alguien convenciera a Akuma de asistir a un gimnasio, podría ser su única amiga Elena o quizás Ryu, seguro que este se centraría en pesos libres, es decir, nada de máquinas ni aparatos sofisticados. Puras mancuernas de las más pesadas, la barra olímpica, los discos… Entrenaría como su tío friki básicamente, y esos son factos. Ken, por otro lado, pertenece más al mundo moderno, por lo que creo que sería de entre todos los personajes de Street Fighter el que mejor aprovecha cualquier contexto, lugar o situación de entrenamiento. A nuestro estimado Kenardo le daría igual asistir a un gimnasio élite totalmente equipado con la tecnología más moderna o hacer pesas y calistenia en el parque humilde a donde asiste la gente humilde. Igual y por eso Ken siempre ha sido superior a Ryu en casi todos los juegos de Street Fighter existentes, estando mucho más cerca de Akuma que su propio rival. Según el propio lore de Padre Fighter, tal y como Goku en Padre Ball, Ryu es el legendario super albañil dentro de su propia franquicia, pues en Street Fighter VI le menciona a tu avatar dentro del modo Historia World Tour que la forma en la que gana dinero es trabajando en obras, construcciones o como guardaespaldas de gente importante. También menciona que Ken suele mandarle dinero y le dio un celular, así que no creo que Ryu se negaría tajantemente a entrenar en un gimnasio moderno. De hecho, también dentro de Street Fighter VI descubrimos que Ryu al parecer está más abierto a nuevas experiencias de lo que uno pensaría, desde ir de compras con Chun-Li hasta aprender a usar emojis para comunicarse con la chaviza. No es broma, esto literalmente sucede en el ya mencionado modo Historia World Tour, por lo que es 100% canónico. Y creo que de aquí podemos concluir que Ryu no tendría problemas en entrenar ya sea en un Smart Fit o en unas barras chidas para calistenia de barrio humilde, a menos de que haya arañas por ahí, eso sí que puede contra nuestro héroe. Y eso también es 100% canón. Pero bueno, he dejado lo mejor para el final, la best waifu de los videojuegos, elegida por ustedes en uno de nuestros directos por Twitch, y la reina best waifu personal de este canal. Empecemos con Cami White. Nacida y criada para ser un soldado perfecto, Cami tendría cero problemas en entrenar como bestia dentro de un gimnasio. Y sería la clásica morra que de verdad está enfocada en hacerse lo más fuerte posible. Cero selfies, nada de TikToks pendejos, nada de subir sus rutinas a Instagram, no le hablaría a casi nadie, tendría cara de pocos amigos casi todo el tiempo. Sería un poco como la versión en femenino de Ed, solo que a Cami sí le interesaría mucho más levantar lo más posible en peso muerto que el practicar su mirada asesina o qué sé yo. Ahora bien, si sabes cómo acercarte, le hablas de gatitos o le ofreces un enorme anguila, puede que te ganes un poco su confianza y eventualmente acepte entrenar contigo. Y esto también es 100% canónico, por cierto. En fin, ¿qué puedo decirles de mi reina, de mi diosa, de mi amor? Chun-Li. Esas piernas y esos glúteos son 50% genética perfecta y 50% producto de los ejercicios más brutales de calistenia o de levantamiento de pesas que alguien pueda realizar. Claro, practicar danza, gimnasia o artes marciales probablemente te dotará de piernas increíblemente fuertes y desarrolladas. Pero lo de Chun-Li ya es otro nivel. No debería sorprender a nadie que, bajita la mano, esta icónica coprotagonista de Padre Fighter es básicamente un ícono fitness muy de nicho. Existen figuras y esculturas de esta hermosa peleadora haciendo sentadillas o con ropa de gimnasio. Es sin duda alguna uno de los cosplay más populares de todos los tiempos, no importa la época que sea. Y así como Goku ha inspirado a millones de pibardos alrededor del mundo para hacerse más fuertes o comenzar a entrenar, creo que lo más cercano que existe en ese aspecto para las pibardas sin duda alguna sería Chun-Li. Y bueno, según todo lo que sabemos dentro del lore de Street Fighter, Chun-Li sería más bien la entrenadora dentro del gimnasio. Pues le encanta ayudar o enseñar a otros, tiene un fuerte instinto maternal desde que adoptó a Li-Fen y siempre estará dispuesta a darte un consejo o incluso competir de forma amistosa contra ti con una sonrisa en el rostro. En resumen, Chun-Li sería todo lo que la comunidad fitness dice ser, pero desafortunadamente nunca han sido ni de broma. Si te gustó este video, asegúrate de dejar ese like más duro que las rutinas de pierna que seguro te pondría a ser Chun-Li. Latícame aquí abajo en los comentarios y si coincides en que así se comportarían los personajes de Padre Fighter dentro de un gimnasio, suscríbete si es que aún no lo has hecho, pues la verdad es que sí me ayuda bastante y si está dentro de tus posibilidades, considera convertirte en miembro de este canal, pues esa es la forma más directa de apoyarme a mí para seguirte trayendo contenido friki y fitness. Y sin nada más que agregar por el momento, nos vemos en el siguiente video, pero recuerda, el ser humano tiene la capacidad de cambiarse a sí mismo, así que supera tus límites aquí y ahora.